Buenos días, hoy voy a desarrollar un poquito más la categoría de los verbos. El verbo es una clase de palabra que expresa una acción o un estado. El verbo, ya hemos dicho varias veces, ya he dicho varias veces, que es la parte más importante de la oración, porque si no hay verbo, no hay oración. Bueno, dentro de las oraciones que existen en castellano, hay oraciones que solamente tienen un verbo y se llaman oraciones simples. Y hay otro tipo de oraciones en las que hay más de un verbo, varios verbos. Ese tipo de oraciones, ya he comentado alguna vez, que se llaman oraciones compuestas. De tal manera que es como si hubiera, dentro de una oración, hubiera varias oraciones. Dentro de las oraciones compuestas, existen las compuestas de tal manera que son simplemente dos oraciones que están juntas, o con una conjunción, que en el fondo son similares a las oraciones simples, y las oraciones compuestas subordinadas, en las que hay como dos oraciones, de tal manera que una está dentro de otra. Una oración, un verbo hace referencia a otra oración, y esa oración que está subordinada realiza una función dentro de esa oración. Ya hemos visto en otro vídeo que existían distintas funciones dentro de las oraciones. Sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial... Bueno, pues esas funciones que hemos visto que a veces las hacía un grupo de palabras, también pueden ser realizadas por una oración. ¿Por qué explico esto de las oraciones subordinadas? Pues porque cuando ahora veamos las distintas formas que pueden presentar los verbos, hay muchas formas verbales que no se emplean habitualmente en oraciones simples, sino que para expresarse de manera correcta tienen que estar dentro de una oración compuesta, dentro de una oración subordinada. Solo así tiene verdadero sentido utilizarla. Por eso, cuando ahora veamos que hay algunos tiempos verbales que requieren una oración que tiene dos verbos. Pues es que efectivamente para que ese tiempo verbal tenga sentido utilizarlo, requiere una oración compuesta. Bien, lo iremos viendo según vayamos viendo los tiempos verbales. Dentro de los tiempos verbales hay unos tiempos, unas formas, que son forma impersonal, que sería el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo, el gerundio y el participio se dice que son impersonales porque no cambian según sea primera persona o segunda o tercera, sino que son siempre el mismo, para poder utilizarlo en una oración. Por lo tanto, para que actúe como verbo, pues normalmente van a ir acompañando a otros verbos. Primer caso, infinitivo, cantar. Ya sabemos que en español hay tres conjugaciones, terminado en ar, terminado en er y terminado en ir. He puesto un ejemplo de la primera para que se vea cómo puede ser, pero se puede hacer exactamente igual con todas las otras conjugaciones, con las distintas personas, y tanto singular o plural. En el primer ejemplo he puesto voy a cantar en el teatro. Entonces vemos que el verbo cantar acompaña a otro verbo a, voy a. En este caso, aquí voy es primera persona en el singular. Por lo tanto, este verbo, cantar, que es una forma no personal, para utilizarla en una oración, donde si hay una persona que realiza la acción, pues lo pongo acompañado a otro verbo. Lo mismo me va a ocurrir con el gerundio. Primero, voy cantando mientras paseo. Aquí ya vemos que se dan todas las posibilidades de la, otra posibilidad dentro de las oraciones, que es una oración compuesta. Hay dos oraciones, porque tenemos el verbo cantar y pasear. Voy cantando mientras paseo. Vemos que cantando acompaña a voy, y además, para que tenga un sentido más completo, pues lo he puesto dentro de una oración compuesta. ¿Por qué hay una oración compuesta? Porque está el verbo voy cantando, y el verbo paseo, que es otra. Y vemos que voy cantando mientras paseo. Vemos que son dos acciones diferentes. Que los hago a la vez, pero, las realizo a la vez, pero son dos actos diferentes. cantado, el participio. El participio es muy sencillo de utilizarlo, porque forma parte de todas las formas compuestas de los verbos. Con lo cual, vamos a ver múltiples ejemplos de participio. Entonces, no voy a poner ninguno, porque vamos a ver muchos ejemplos cuando veamos las formas compuestas. Pasamos ya a las formas personales, que son todas las que vienen ahora. Dentro de estas formas personales, entendemos que hay tres modos. El primer modo es el modo de indicativo. El modo de indicativo es, digamos, el más habitual. Habla de acciones que son reales, pertenecen a la vida, a algo real, o bien que ha ocurrido, o que está ocurriendo, o que va a ocurrir, pero que expresa una acción, un hecho real. Vamos a ver las diferentes formas verbales. Las he puesto por orden, empezando por el presente, pasado y futuro. Presente, canto. Yo canto en un coro. Fácil, expresa una acción que está ocurriendo ahora. No tiene mayor dificultad. Es muy habitual y se utiliza con mucha frecuencia y no tiene dificultad a la hora de utilizarla. Pretérito perfecto compuesto. He cantado. He cantado esta mañana. Esta mañana. Esta mañana. En clase de inglés. Bien, es una forma también bastante habitual que tampoco representa ninguna dificultad. Todas las formas compuestas se forman con el pretérito perfecto, perdón, con el tiempo concreto del verbo haber y el participio del verbo de que se trate. La siguiente forma verbal, pretérito imperfecto. Cantaba, expresa una acción que ha ocurrido. Antes cantaba en un grupo de jazz. Es una forma muy habitual también y no tiene tampoco mayor dificultad. Pretérito plus con perfecto que sería la forma correspondiente en compuesto. ¿Por qué? Porque tiene el pretérito imperfecto. Había. de el verbo haber más el participio del verbo cantar. Todas las, repito, que todas las formas compuestas se forman con la forma simple del verbo haber más el participio de ese verbo. En este caso, había cantado. Había cantado Había cantado en clase de música. El siguiente La siguiente forma verbal, pretérito perfecto simple, se refiere a algo que ya ha ocurrido y además que parece que da una sensación de que ya se ha terminado. Por ejemplo, canté el año pasado, cantó Morat en las fiestas. Es algo que ya ocurrió, se acabó y ya está. Aunque aquí he puesto la primera persona, no quiere decir es el ejemplo. Pero luego a veces, pues por cambiar un poco que no salga siempre yo, 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 pues he puesto también otras personas, en este caso, la tercera persona. Pretérito anterior, se refiere también a igual, pretérito perfecto simple del verbo haber más el participio de cantar, hubo cantado. En este caso, es una forma compuesta que, para que se forme de manera más correcta, pues requiere un, una oración compuesta. Cuando hubo cantado, me fui a mi casa. Cuando muchas formas compuestas y luego cuando veamos el siguiente modo del verbo para que tenga un significado más propio, más adecuado a lo que quiere decir, requiere una forma compuesta. Por eso he hablado antes de las oraciones subordinadas. Futuro simple, cantaré, cantaré en la actuación de fin de curso. Pues el futuro, pues, es una forma muy habitual, no tiene, no presenta ninguna dificultad. Futuro compuesto, formado con el futuro simple de haber más el participio del verbo que estamos hablando en este caso, cantado. Habré cantado. Yo habré cantado cuando tú llegues. mejor dicho, ya habré, ya habré cantado cuando tú llegues. El futuro compuesto, ya habré cantado cuando tú llegues. Aquí también tenemos una oración compuesta. Habré cantado cuando tú llegues. Lleguese el otro verbo. Está relacionado uno con otro, como vemos. Condicional simple. Condicional sería, expresa una condición. en este caso, cantaría contigo si no me doliese la cabeza. Es también una forma bastante usual, se usa con bastante y también requiere normalmente una oración compuesta, porque si hay una condición, cuando se expresa una condición quiere decir que cuando se dé algo la condición tendrá una consecuencia, por lo tanto requiere dos verbos, un verbo, una oración compuesta. Condicional compuesto, habría cantado. Yo habría cantado si no se hubiese yo habría cantado si no se hubiese suspendido el concierto. también requiere una oración compuesta, porque se requiere dos verbos. Ahora entramos en otro tipo de en otro modo, que es el modo subjuntivo. el modo subjuntivo ya sabemos que expresa deseos, algo que pertenece, que no pertenece a la vida real, no real, sino entra dentro de mi subjetividad, de lo que me gustaría que ocurriera, mis deseos, etc. Bien, el modo subjuntivo tiene tres formas, tres tiempos verbales, el presente, cante, ojalá cante Álvaro Soler este año en la feria, como veis, entra dentro de un deseo, y claro, también requiere una oración subordinada, una oración compuesta, en el caso del pretérito perfecto compuesto, pues ocurre lo mismo, que es con el verbo haber más el participio, haya cantado, ojalá haya cantado mi hermano, ojalá ojalá en el festival, yo no lo sé, es un deseo, porque no tengo conocimiento de ello, y lo expreso como un deseo, ojalá haya cantado mi hermana en el festival, como vemos, requiere que sea una acción que no ocurre en la realidad, sino que es la expresión de un deseo, pretérito imperfecto, cantara o cantase, esto es el pretérito imperfecto y el pretérito de pluscomperfecto, tiene dos formas diferentes de decirse, en este caso, cantara o cantase, el o, cantara o cantase, quiere decir que cualquiera de los dos sirve, se puede utilizar o uno u otro, el que más nos guste, si cantase bien, me presentaría al concurso, aquí tenemos, pues eso, una oración subordinada, una oración compuesta, en el que está relacionado una con otra, me presentaría al concurso si cantase bien, sería como un deseo, una forma, en muchas ocasiones, este tipo de oraciones se pueden poner entre exclamaciones, pretérito de pluscomperfecto, igual, con el verbo haber y el participio, si hubiese cantado tu hermano, tu hermano, tu hermano, habríamos ganado, si hubiese cantado tu hermano, habríamos ganado, es una expresión de deseo, como veis, pues para que tenga sentido utilizar este tiempo, pues requerimos de una forma compuesta. compuesta, el último modo que vamos a ver es el modo imperativo, el modo imperativo expresa órdenes, simplemente, y tener presente, el modo imperativo no tiene primera persona singular, porque yo no me mando a mí mismo como una expresión, el modo imperativo en muchas ocasiones se pone entre exclamaciones porque es una orden, cantemos todos juntos, pues estas son las formas, las diferentes formas que pueden presentar, que pueden tomar los verbos, significados, ya vemos que cada forma tiene un significado, un matiz diferente, en muchas ocasiones para expresar lo mismo se pueden emplear diferentes tiempos verbales, y precisamente la riqueza del lenguaje es que tengo varias formas de decir las cosas, y así puedo, elaborar un texto pues con mayor riqueza y con mayor variedad